No pude descubrir que el amor a mi me da vista no funciona en mí Después de amor te comprendí ¿Qué me estaría tan mal? Probar con la vida No me importó si adivinaríamos nuestra amistad No me importó ya qué pasa Quedamos con buenos amigos al amor Que yo acabo en tu desempeño en el amor No creo que ni queríamos tomando tanto triste y mal con mi carrera Hasta de saber que estaba todo mal Lo que olvidamos hasta juntos en mi alma Cuando traigo no sé lo que estaba pasando Lo que estoy empezando Solo tú, yo necesito más Te doy una vida, la viatura, la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para Mi vida